Hola, estamos aquí con Amaité, con el papá de Amaité y su hermanito. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dale un besito a tu hermanito. Un besito a tu hermanito. Un besito. Besito. Dame un besito. Un besito. Besito a tu hermanito. Besito. Dale un besito. Ah, ya te pones shy. Dame un besito a tu hermanito. Besito. Ay, qué bonito. Otro besito. Otro besito. Otro. Ay, qué bonito. Otro besito. Otro besito. Otro besito. Acércame. Ay, qué bonito. Qué bonito. Soy tu hermanito. Soy tu hermanito. Papá.